¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Salve, César! ¡Lee este escrito! Trebonio desea que eches una ojeada en un momento libre sobre esta humilde petición suya. ¡Lee primero la mía, que toca más cerca al César! ¡Lee la gran César! Si atañe a mí, será examinado lo último. ¡No lo hicieras, César! ¡Léelo enseguida! ¿Quién es este loco? Insistís en vuestras peticiones en la calle. ¡Venid al Capitolio! ¡Gracias por ver el video! ¡No se han abierto nuestros planes! ¡Mira cómo se aproxima a César! ¡Sé rápido, Casca! ¡Pues tememos que se prevenga! ¿Qué podemos hacer? Si esto se descubre, ni Casio ni César volverán jamás vivos. ¡Pues me daré la muerte! ¡Firmeza, Casio! No es de nuestro proyecto de lo que habla Popilio Elena. Mira, César sonríe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Firmeza, Casano! ¡Gracias! Tremón aprovecha su tiempo. Mira, Bruto, cómo se lleva afuera a Marco Antonio. ¿Dónde está Metelo Zimber? Que se adelante y presente su solicitud a César. Está preparado. Poneos junto a él. Casca, serás el primero en levantar la mano. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué abusos deben remediar ahora César y su senado? Muy alto, muy grande y muy poderoso César. César depone ante tus plantas su humilde corazón. Debo advertir, Zimber, que esas genuflexiones y rastreras cortesías pueden conmover a un hombre vulgar y transformar las sentencias en mandatos de niños. No te ilusiones pensando que César lleva una sangre tan rebelde que pueda cambiar su verdadera calidad con lo que hace palpitar al necio. Es decir, con sumisas cortesías de perro faldero. Tu hermano está desterrado por un decreto. Si te postras y ruegas por él, te aparto de mi camino como a un perro. César no es injusto. Ni sin causa se dará por satisfecho. No hay ninguna voz más digna que la mía que suene más grata a los oídos del gran César para pedirle el retorno de mi expatriado hermano. Te beso la mano, César, pero sin adulación. Suplicándote que otorgues a Publio Zimber un regreso inmediato y sin condiciones. ¿Cómo? ¿Bruto? Perdón, César. César, perdón. Casio se postra igualmente a tus pies para implorarte que restaures en sus derechos a Publio Zimber. Podría ablandarme si fuera como vosotros. Si pudiera rebajarme, los ruegos me conmoverían. Pero soy constante como la estrella polar que con su fijeza no tiene semejanza con ninguna otra del firmamento. Esmaltados están los cielos con innumerables chispas, todas de fuego y todas resplandecientes. Pero entre ellas solo una se mantiene en su lugar. Así ocurre en el mundo. Poblado está de hombres y los hombres se componen de carne y sangre. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto. ¿Y qué es eso yo? Dejadme probarlo con una sencilla muestra. Firme he sido en que se destierre a Zimber y firme soy en mantenerlo así. Oh, César. ¿Pretendes elevar el Olimpo? Gran César. ¿No está bruto arrodillado en vano? ¡Hablen mis manos por ti! ¡Hablen! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.